Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, en esta defensa no va a ningún lado. ¡No en gola! ¡Está! Pero ¿desde dónde le ha clavado la pelota a este chico? ¡Una bomba! Hay que tener en cuenta que si el atiro llega a poner las manos, se las corta. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo y no jugó para el contrario. Yo creo que merecido.